Muy buenas amigos de Chetebe, ¿cómo están? Espero que se encuentre todo muy pero muy bien. En el vídeo de hoy vamos a ver un par de lugares que hay acá en Berlín, todos ellos relacionados con el año 1936. Pasaron muchísimas cosas muy importantes en la historia mundial en ese año y las vamos a compartir hoy. Lo primero que voy a hacer acá es tomar un tranvía para ir a un parque en el que hay un monumento que lo vamos a estar compartiendo en unos minutitos. En marzo de 1933, Hitler obtuvo poderes absolutos y muy pronto eliminó a todos sus rivales políticos. Hasta entonces, Ernst Thalmann había sido el líder del Partido Comunista Alemán, pero iba a pasar los siguientes 11 años en una celda de aislamiento sin juicio ni condena hasta ser fusilado en 1944. El parque Thalmann está ubicado en Prenzlauerberg, distrito en el este de Berlín que hasta 1990 fue territorio de Alemania comunista. El busto de bronce tiene 14 metros de altura y fue inaugurado en 1986, al cumplirse 100 años del nacimiento de Thalmann. Ya estamos en la primera parada del día de hoy y quería compartir este parque. Lo primero que vemos cuando pasamos con un tranvía es este monumento a Ernst Thalmann, el mismo nombre que lleva el parque. Y esta persona fue el líder del Partido Comunista hasta la llegada de los nazis al poder. En ese año, en 1933, fue detenido y puesto en un campo de concentración en donde iba a estar hasta 1944, el año en que lo asesinaron. Esta primera parada nos conecta con el próximo memorial que vamos a ver, que es un memorial hecho a los brigadistas internacionales alemanes que participaron en la Guerra Civil Española. Y está directamente conectado porque un batallón de los voluntarios internacionales de la Guerra Civil Española llevaba precisamente el nombre de Ernst Thalmann. Así que ahora voy a agarrar la bici que la tengo por acá y vamos a ir hasta el Polkspark Friedrichshain y vamos a ver ese memorial que está espectacular. Con Thalmann ya preso, llegamos a 1936, año en que se inicia la Guerra Civil Española. Entonces, antifascistas de todo el mundo se alistaron como voluntarios para defender la República luchando contra las tropas profesionales y mucho mejor equipadas de Franco, Hitler y Mussolini. España fue la antesala de lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial y entre los llamados brigadistas internacionales decididos a detener a Hitler, hubo numerosos alemanes comunistas que, en honor a su líder encarcelado, crearon el batallón Thalmann. Construido en 1846, es el parque público más antiguo de Berlín y sus 52 hectáreas hacen que sea el cuarto más grande de una ciudad en la cual el 30% del suelo está destinado a espacios verdes. La piedra fundacional del memorial fue colocada en 1966, al cumplirse 30 años del inicio de la guerra, y se inauguró el 7 de septiembre de 1967. Ese día estuvieron presentes ex brigadistas provenientes de 17 países distintos. El memorial este tiene como dos partes, por un lado hay un monumento a los combatientes internacionales propiamente dichos y por otro lado hay como un grabado que tiene escenas de todo lo que fue la guerra civil española. Cada parte representa a un actor social, están los campesinos, están los banqueros, está la aviación de la Alemania nazi, participó con lo que fue el primer puente aéreo para transportar tropas desde Marruecos hasta España. Y después participaron los aviones que tenían una tecnología nueva para bombardear mientras hacían un vuelo hacia abajo, un vuelo descendente en picada. Esos aviones llamados Stuka en alemán, que tenían la punta de cristal para que el piloto pudiera ver hacia abajo, tenían sirenas para aterrorizar a la población mientras lanzaban sus bombas. El primer bombardeo de los Stuka tuvo lugar en Guernica. Pero bueno, vamos a recorrer un poco este memorial y les voy a ir contando un poco la historia. El escultor y profesor alemán Fritz Kremer fue el creador del brigadista esculpido en metal. Lleva puesta su boina, sostiene la espada como símbolo de la victoria y saluda con el puño cerca de su cabeza como lo hacían los miembros del Frente Popular. Sobre la impresionante placa de metal grabado no había podido encontrar información, y todo lo que sigue respecto de esta y el memorial debemos agradecérselo a Harald Wittstock, director de la Asociación de Excombatientes Alemanes y Amigos de las Brigadas Internacionales. La escena grabada en metal fue realizada por el pintor y escultor alemán Siegfried Krepp entre 1967 y 1969. Uno de sus lados refleja el periodo inicial de la guerra. El otro muestra las distintas etapas del proceso político y militar durante sus dos primeros años. La placa es un libro abierto del que solo estoy comentando la primera página. Más tarde pueden detener el video y observarla en detalle. De acuerdo al diseño original y hasta 1993, el memorial incluía una placa con el siguiente texto escrito en alemán que traducimos aquí al español. Gloria y honor a los 3.000 alemanes antifascistas muertos en la lucha por la libertad del pueblo español entre 1936 y 1939. Combatieron en las filas de las gloriosas brigadas internacionales contra el fascismo español, alemán e italiano por la liberación de nuestra patria del yugo fascista. Su lucha, inspirada en los grandes ideales del internacionalismo proletario y el verdadero patriotismo, perdura como modelo inmortal de la juventud de nuestra patria socialista. En 1992, la placa original fue atacada con explosivos y al reemplazarla en 1993, se optó por el mucho más neutral título que puede leerse hoy, Memorial de los Brigadistas Internacionales Alemanes, España, 1936-1939. Como dije antes, entre los voluntarios del mundo entero hubo un número importante de mujeres. La investigadora Ingrid Szyborowski encontró datos sobre 165 mujeres alemanas que se contaron entre ellos. Algunas estaban en España al iniciarse la guerra, otras llegaron desde países en los que se habían exiliado escapando del nazismo o en los que estaban radicadas desde hacía años. Desde Argentina llegó August Groel junto a su marido. Ambos habían llegado al país del tango en busca de trabajo en 1924, pero 13 años después regresaron a Europa para combatir al fascismo. August trabajó en el hospital Gota de Leche en Albacete. Desde Palestina llegó Betty Rosenfeld, quien había dejado Alemania en 1935, el año de las leyes de Nuremberg que quitaron todos los derechos a los ciudadanos judíos. Había trabajado en un kibbutz, dejando atrás la Alemania nazi hasta que en 1937 se unió a los brigadistas internacionales como enfermera. Como muestra en estos dos casos, algunas mujeres llegaban con sus maridos y otras lo hacían solas. Según la investigadora, se trataba de mujeres cosmopolitas, seguras de sí mismas y combativas. La mayoría de ellas no eran miembro de ningún partido político, sino que las inspiraba un profundo antifascismo. Entre los brigadistas internacionales llegados de Palestina, hubo deportistas que habían llegado para participar de las Olimpiadas Populares que se habían organizado en protesta contra los Juegos Olímpicos de Berlín. La Guerra Civil estalló horas antes de su inauguración y la mayoría de los deportistas abandonó España. Sin embargo, algunos de ellos se quedaron para combatir. Tal fue el caso de Imbres Jacobi, un judío de origen muy humilde nacido en Budapest. De chico le gustaba tocar el violín, pero se dedicó al fútbol con la esperanza de ganarse la vida. Jugaba en el Aguibor de Bratislava, un club judío cuyo nombre se traduce como el héroe de Bratislava. Con ese equipo, llegó a la Palestina del mandato británico en 1927 para jugar unos partidos amistosos, pero le gustó el lugar y decidió quedarse. Trabajó en la construcción de carreteras y sufrió duras condiciones junto a sus compañeros árabes y judíos. Por eso, encabezó reclamos durante las huelgas hasta que fue despedido. Ya estaba afiliado al partido comunista mientras su carrera futbolística se consolidaba. Pasó por varios equipos hasta entrar al Maccabi Tel Aviv como volante izquierdo en 1930 y al año siguiente fue uno de los seis jugadores judíos representando a la selección de Palestina en Egipto. En Tel Aviv era toda una estrella y muchos se habían acostumbrado a verlo pasar por las calles montado en su motocicleta Norton, siempre acompañado de una mujer distinta. Estuvo preso varias veces hasta que fue expulsado por las autoridades británicas en 1936. Ese año partió hacia España para participar de las Olimpiadas Populares. Al estallar la guerra, se sumó al batallón Talman y murió por heridas de mortero en 1937. Espero que les haya gustado el video de hoy en el cual compartimos la historia de los brigadistas internacionales a partir de dos monumentos que pueden visitarse en Berlín. Ojalá hayan podido aprender algo nuevo y sigan acompañándonos a los que cada vez somos más en Chetebe. Les dejo las fuentes que utilicé en la descripción del video y les agradezco muchísimo que se suscriban al canal si aún no lo hicieron, que dejen sus comentarios o likes, que lo compartan con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau.